Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Marisat Variedades. El día de hoy vamos a hacer unos deliciosos pilones de nance. Lo pueden hacer para negocio o para que ustedes lo puedan comer en sus casas, como ustedes lo prefieran. Aquí les estoy mostrando ya que yo ya tengo los nances bien lavaditos para así proceder a lo que es la preparación de estos deliciosos pilones. Lo primero que yo voy a hacer es que voy a colocar los nances en un bowl más grande y le voy a agregar agua. Le voy a agregar agüita para que se pongan más blanditos así para poderlos deshacer con un machucador o con algo de herramienta que ustedes tengan. Bueno, lo que vamos a hacer es que yo voy a machucarlos. Con esto, si ustedes tienen un machucador pues también lo pueden hacer. Los nances ya están blandos porque han estado en agua. Y así se van a ir deshaciendo todos hasta que estén bien desechidos. Bueno, ya hemos deshecho ya los nances, miren. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a colarlos y a sacarle todo lo que es la pulpa del nance. Ya colamos ya lo que eran nuestros nances, los colamos en una coladora y lo apretamos con una cuchara para que ustedes puedan sacar lo que es la pulpita. Ahora sí vamos a agregar azúcar y vamos a preparar nuestros deliciosos pilones. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar azúcar. Esto va a ser a gusto de ustedes, como lo quieran, si lo quieren dulce o más o menos. Y le vamos a agregar un poco de agua. Le vamos a echar poca agua. Ahorita le voy a agregar agua yo. Y le voy a seguir agregando azúcar por si le hace falta. Vamos a agregar agua. No le vamos a agregar mucha agua para que a la hora de comer los pilones estén suavecitos. Y ya saben que el azúcar va a ser al dulzor que ustedes prefieran. Si le gusta dulce, si le gusta menos dulce, va a ser a preferencia de ustedes. Bueno, aquí tengo estos vasitos desechables. Y vamos a revolver un poco. Y vamos a agregar para hacer nuestros deliciosos pilones. Vamos a agregarle los tres. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a colocarle unas paletitas. Para así llevarlos a lo que es la nevera. Bueno, miren ya mis pilones ya están listos, tan deliciosos, tan ricos. Son sencillos, pero a los niños les fascinan estos pilones. Bueno, yo quiero probar uno porque yo los miro y deseo probar uno. Quedaron deliciosos. Y tiene la pulpa del lance, por eso saben muy, pero muy rico. Espero les haya gustado el video y que ustedes lo puedan realizar para los niños, ¿verdad? Porque a ellos les fascinan todas estas cositas. Muchas gracias a todos. Bendiciones y no olviden suscribirse a mi canal de Marisat Bariera.